Patemos hoy con las naciones en este día de hermandad donde la raza y religiones nunca conciban un lugar donde el amor y la unidad traerán avivamiento y despertarán el fuego celestial rey de las naciones corona de hoy somos la gran familia del declamador un gran avivamiento desde cada nación enciéndonos con tu fuego hoy nos tomamos de las manos para olvidarnos de rencores y así derrumban las fronteras e intercambiarnos las banderas cruzando el cielo, mar o tierra hermano mío vamos a encender la hoguera juntos rey de las naciones corona de hoy somos la gran familia que te clama por un gran avivamiento desde cada nación enciéndenos con tu fuego rey de las naciones corona de hoy somos la gran familia que te clama por un gran avivamiento desde cada nación enciéndenos con tu fuego rey de las naciones rey de las naciones corona de hoy somos la gran familia que te clama por un gran avivamiento desde cada nación enciéndenos con tu fuego que te clama por